Queriendo salir por la puerta, contando palabras que entiendan, qué decir. Me siento en un banco de la plaza, y veo a la gente que me pasa por detrás. No quiero correrme, yo no puedo, soy una estaca de huesos, que fija y se fija, y ella tiene prisa, ella que quiere salir de acá, de acá. La tierra me enreda desde adentro, soy una caja de poesía, guardada en el fondo y sin vida. Quemándose dentro, bien dentro, muy dentro, por no tener tiempo para contar. Las cosas más bellas de la vida, esas que enriquecen, iluminan. Las llevo por dentro, bien dentro, muy dentro, yo quiero correrme de acá. Música 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 Música